Música Hagamos un par de aclaraciones básicas sobre el funcionamiento de nuestra mente Dos de los pilares fundamentales de nuestra mente son El consciente y el subconsciente Haciendo una analogía simple Si nuestra mente fuera un carro Nuestro consciente sería el volante Y los demás elementos de manejo Mientras que nuestro subconsciente sería el motor En otras palabras Nuestro consciente tiene el poder de dirigir todo el vehículo de un modo sencillo Y aplicando una fuerza muy suave por parte del conductor Mientras que nuestro subconsciente, el motor Es el que realiza el mayor trabajo en todo el procesamiento Selección y entrega de información Es decir, quien mueve nuestro cuerpo Y nos permite interactuar con el mundo de un modo eficiente Es preponderantemente el subconsciente Si, el subconsciente tiene toda nuestra historia Tanto estrictamente anterior a nosotros, historia genética Como nuestra historia inmediata de vida Como memoria mental de corto, mediano y largo plazo Algunos estudiosos del tema estiman que el subconsciente es alrededor de 30 mil veces más rápido que el consciente Imagina que ves un carro que se dirige a ti a unos 20 metros de distancia A una velocidad de 30 kilómetros por hora Entonces, si en alguna medida Tú puedes evitar que el carro te atropelle Es esencialmente porque tu subconsciente actúa de un modo altamente efectivo En cuestión de segundos Y le comunica a los distintos músculos y tendones de tu cuerpo Casi instantáneamente Qué tipo de movimiento hacer para evitar el auto Otra característica fundamental del subconsciente es la literalidad Esto quiere decir que el subconsciente comprende las palabras y los hechos en primera instancia De una manera transparente y literal Por ejemplo Si alguien te ve y el primer saludo que te da es Hola, inspiración de mi vida Tu subconsciente va a grabar la información afectiva y romántica En primera instancia de un modo literal Y luego, si agrega una aclaración de orden gestual o lingüístico El subconsciente la grava también literalmente Aunque con una carga emocional usualmente menor Ya que la segunda frase aclaratoria Puede tener un peso emotivo mucho más bajo En el ejemplo anterior Una frase aclaratoria sería Oye, ¿sabes que te estaba jugando una broma? Con estos conceptos claros Comencemos nuestro análisis En algún medio físico o digital Vemos publicidad de un producto tecnológico Que contiene un tipo de uso artificialmente inteligente Y vemos como supuestamente mejora cierta tarea repetitiva Y nuestra mente procesa prioritariamente Por medio de nuestro subconsciente Esta información como cierta Luego vemos que un académico Habla de un modo divulgativo Sobre avances específicos De cierto tipo de inteligencia artificial Y en este caso No solo nuestro subconsciente Acepta dicha información Sino también nuestro consciente Pues aunque en general No se comprueben los detalles técnicos Que se afirmaron La alta reputación científica del ponente Tiende a darnos Una base de confianza muy grande Tal vez muy rápida Pero en cualquier caso Contundente Que hace que dicha información Se guarde cognitivamente Con alto grado de credibilidad Por último En la noche vamos a cine Y vemos una película futurista Muy bien realizada Con un alto grado de precisión Y realismo Tanto en el argumento Como en los efectos especiales Y con alto impacto emocional Lo que sucede Durante estas horas en el cine Es que nuestro subconsciente Se excita bastante Ante la información recibida Generando simultáneamente En nuestro cerebro Un espacio de almacenamiento narrativo Subjetivamente real En primera instancia Y objetivamente fantástico En segundo lugar Es decir En nuestro cerebro Y subconsciente Se graba toda la historia De modo literal Como si fuera real Junto con toda la carga emocional De la historia Y sus escenas Y después nuestro consciente De un modo mucho más débil Emotivamente hablando Le recuerda a la mente Que la historia es ficticia Sin embargo Esta segunda información No tiene tanto peso cognitivo Como la primera información cinematográfica Ya que para el subconsciente Y gran parte del procesamiento cerebral No existe una diferencia real Entre realidad y fantasía Desde la vivencia fenomenológica personal Que genera la correspondiente Información externa En conclusión Después de que nuestro subconsciente Y sus correspondientes neurobiológicos Procesan los tres tipos de información Es muy probable Que se genere una imagen mental Fusionada De los avances De la inteligencia artificial Con un alto grado De carga emotiva Y realismo subjetivo Simultáneamente Esto produce una sutil tendencia Y algunas veces Mucho más pronunciada De sobrevaloración De lo que se ha avanzado objetivamente En inteligencia artificial En la actualidad Dicha tendencia Es mucho mayor En personas Que no hacen investigación real En inteligencia artificial Lo cual representa A la mayoría de las personas Lo que vamos a hacer En el resto de este módulo Y en el siguiente Es darte más elementos técnicos Para que profundices Y renueves mucho más Tu percepción personal Sobre lo que realmente Es la inteligencia artificial Y la inteligencia humana Y la inteligencia artificial Y la inteligencia artificial Y la inteligencia artificial